Hoy os traigo un tutorial de flexión de pino, entonces van a ser diferentes ejercicios de más fácil a más difícil para conseguir la flexión. Como veis tengo aquí a Antón, un amigo que tiene una buena base de básicos, es decir de flexiones, de fondos, etcétera, etcétera, que sería un poco el primer requisito. Y Nadal va a probar un poco todos los ejercicios que pueda hasta el nivel que llegue. Así que os puede servir de ejemplo para aquellos que no podéis hacer todos los ejercicios. Una punta extra para la gente que no lo sepáis, yo mido dos metros y bueno con ayuda de aquí del señor Lucas vamos a practicar esta técnica para hacer el ejercicio full wide. Eso es, se va a conseguir. Grande Antón. Después de la base de empuje, es decir flexiones, fondos, etcétera, etcétera, empezaríamos con las flexiones de pica, que lo vais a ver, lo voy a hacer tanto aquí en paralelas como en suelo. Brazos rectos, pecho para adentro, si nos ponemos atrás es más fácil, con las piernas más hacia delante es más difícil. Desde aquí, bajamos, subimos, subimos. Vamos a hacer en suelo también, sería así, nos ponemos igual, rectos, primero miramos, bajamos, subimos. Importante aquí, no ir con los codos hacia los lados, si no, hacia atrás. Bien, intenta mantener el abdomen un poco más hacia adentro y tus brazos en vez de los codos, ¿sabes lo que te he dicho antes que iban hacia el lado? Pues más hacia adentro. Ahí mejor, mucho mejor, eso es. Bien, 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 muy vertical esa, eh. Eso, también si no puedes mirar hacia delante, lo que te vaya mejor, eh. Vamos por la segunda parte que va a ser complicar las flexiones de pica. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es poco a poco ir elevando la superficie en la que apoyamos los pies. Utilizamos en este caso estas paralelas. Lo mismo, pongo los pies aquí, me acerco, es decir, a estar aquí con el brazo recto. Y desde aquí lo que voy a hacer es buscar con la mirada un punto un poco más hacia delante y llevar mis codos igual, hacia aquí detrás, no hacia los lados. Me daría algo así, desde aquí. Evidentemente, si cuando lo hagáis podéis estar con vuestras piernas rectas, mejor, pero si no, no os preocupéis, doblad un poco e ir trabajando ahí la flexibilidad. Buenas. Sigue, sigue. Vale, ahí está bien. Intenta ir un poco más aquí, mira dónde está mi dedo con la cabeza. No, más hacia delante. Fíjate, mira hacia mi dedo. Eso. Lo que yo me refería es que cuando bajes, mires como a este punto. Ah, que avance en vez de bajar. Exacto, para en vez de bajar así recto, que también está bien, pues bajes un poco más aquí. Vale. Así que se activa diferente. Es bastante dura. Pues, bien. Eso, eso. Al subir, si te va bien, puedes meter la cabeza para adentro. Eso, esa va, perfecta. Ahí. Vale, ya está, ¿no? Quema, eso, quema. Buena, ¿eh? Esa es. ¡Oh! ¿Qué pasa? A ver si ve. ¿Qué pasa? Vale, vamos ahora por la tercera parte. Van a ser flexiones de pino en pared, ¿vale? Tenemos dos versiones. A mí me gusta más la segunda, que ahora veréis, la primera va bien, ¿vale? Pero tenemos que tener cuidado con la lumbar, procurar de no doblar demasiado y todas estas cositas. Así que vamos allá. Vamos con la primera. Esta es más fácil, ¿vale? Pero a mí me gusta un poco menos. Simplemente, obviamente, necesitamos tener la lanzada pino, que sería desde aquí tirar. ¿Vale? Y quedarnos en la pared. Una vez estemos aquí, cogemos una anchura que nos vaya bien, juntamos piernas y simplemente es bajar aquí. Lo que pasa es que esta es bastante más fácil y, como he dicho, hace, al estar apoyados en la pared, que doblemos un poco. Entonces, yo prefiero esta opción de aquí, que se parece mucho más a la flexión libre de pino. Bueno, haríamos un wall walk o escalador, que es esto de aquí, que es simplemente ir hacia atrás, pero, como veis, mirando a la pared, cogemos un poco de distancia. Yo recomiendo más o menos esta distancia de aquí, ¿vale? Y desde aquí, lo que tenemos que hacer es ponernos en posición de pino, lumbar, ¿vale? Todo apretado, abdomen, perdón. Bajamos, bajamos, buscamos el suelo aquí. Subimos. Como veis, en la subida, te puedes ayudar un poco con los pies o hacer la pura fuerza. Ahora veréis cómo lo intentan, ¿no? Ahí, ya está, no hagas más, que la otra es más chunga. ¿Vale? Píllate, tú quieres más largo. Como mínimo, a partir de aquí, como mínimo, y luego aquí, aquí, donde tú te veas mejor. ¿Vale? Ahí vas bien. ¿Vale? No está mal, no está mal. Eso. Procura mantener aquí. La sube ya. Bien, 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 bien. Ahí está. Más fuerzas más. ¡Muera, eh! Ahí es. Bastante, bastante bien. ¿Vale? Como veis, Antón, la verdad, lo ha hecho genial. ¿Vale? Un puntito, por así decirlo, que puede ir mejorando, que a mí también me pasa, es el tema de la lumbar, ¿vale? Aunque lo hagamos aquí y nos fuerza a estar más rectos, la lumbar igualmente nos puede tirar un poco para aquí. Entonces, cuando bajamos, mirar de estar. Así, ¿vale? Ahora iríamos con la cuarta parte del tutorial, que van a ser las negativas, o aguantar la fase de bajada o fase excéntrica, como ahora veréis. Este ejercicio os lo recomiendo hacer tanto con paralelas como sin. Bien, entonces, si os interesan estas, que son las que yo utilizo desde ahora tiempo, os dejaré en la descripción un enlace, ¿vale? Y os dejaré ahí también mi nombre, mi código, ya que con eso tenéis un 10% de descuento en paralelas o en cualquier cosa que queráis de la página web. Bien, entonces, vamos a ir a por las negativas. Podemos hacerlo en full o pino cerrado o podemos probar también en pino abierto, ¿vale? En straddle, que sería una opción más fácil. Voy a hacerlo primero en paralelas y luego lo veis en suelo. Primero vais a verla fácil. Vamos con straddle. Hacemos aquí el pino, miramos hacia adelante y empezamos aquí a bajar lentamente. Lo que aguantemos, aquí bajamos. Iríamos repitiendo todo el rato este proceso. En full, que es un poco más difícil, sería así. Pino igual. Bajamos. ¿Vale? Iríamos repitiendo. Como en la bajada tenemos un poco más de fuerza, por eso va bien que vayamos lento, 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 lento. Y ir ganando ahí poquito a poca fuerza. Ahora veréis cómo lo intenta Antón. Bien, eso es. Vale. No está mal. No está mal. O sea, sí que he visto la intención de ir más hacia adelante, pero las piernas te quedan muy rectas aún. Y si no, no mantengo los mínimos dos segunditos. Esto es para que haya una progresión, ¿sabes? Se me queda en mil golpes. No, al principio te va a pasar esto, ¿eh? No, normal. A mí me pasaba igual. Pero es poco a poco ser consciente e intentar tirarlas un poco más hacia detrás. Es que si no sé cómo me voy, ¿sabes? Pero está bien, está bien. Voy a meterme ahí. Mejor, mejor, ¿eh? Mejor. Me descansa un pelín. Mejor, ¿eh? Mejor. Vale, como habéis visto, Antón, la parte esta de tirarse hacia aquí, es decir, un poco más hacia adelante, la hacía bastante bien y lo que cuesta más es la parte de las piernas, ¿vale? Que es normal que cueste mucho al principio. Entonces, lo que os puede ocurrir, como ha pasado aquí, ¿vale? Que en vez de hacerlo desde aquí y bajar, como veis, más hacia adelante, poniendo las piernas atrás, os puede pasar esto. Que bajáis, fijaos, muy vertical, ¿vale? Y aquí también se puede, pero no es lo ideal. Y más si queremos, sobre todo, trabajar un poco nuestra fuerza de hombro, ¿vale? Y hacerlo con una forma mucho más correcta. Entonces, tendremos que inclinarnos en vez de recto, un poco en diagonal, ¿vale? Como habéis visto. Lo repito una vez en suelo, pero ahora con las piernas abiertas. Iríamos aquí. Hacemos pino. ¿Vale? Miramos hacia adelante. Bajo. Y en este caso, como son negativas, pues aquí bajaríamos e iríamos repitiendo. Y ahora vamos a por el último paso, que serían ya las positivas, ¿vale? Toda la parte de subida y los propios intentos, ¿vale? Que podemos jugar aquí con la amplitud. Es decir, en los intentos no ir con nuestro brazo hasta aquí abajo ya o incluso más, sino que probar simplemente de primero hacer pequeños intentos así, bajar un poco más, ¿vale? Y aprovechar las subidas también, que en este caso es más difícil que no las negativas. Ahora veréis esto. Y ahora vamos con los intentos y las subidas, ¿vale? Esto también Anton lo va a intentar, pero obviamente esta ya es la parte más difícil. De hecho, el orden en que deberíais hacer todas estas cosas debería ser al revés. Empezar un poco por estos más difíciles, hacer aquí menos repeticiones y luego hacer más repeticiones de lo último, flexiones de pica, etcétera, etcétera, y dejar eso para el final. Ahora veréis cómo podemos trabajar simplemente con la amplitud. Es decir, hacemos fino, ¿vale? Y desde aquí en vez de bajar del todo, hacemos estas pequeñitas, ¿vale? Pequeñitas. En vez de bajar directamente hasta aquí o incluso más, ¿vale? Porque nos va a ser mucho más difícil desde ahí volver a subir. Por eso que podemos trabajar con rangos más pequeños. Ahora veréis, aparte de los intentos, lo que yo también hacía mucho al principio, que me fue muy bien, que son todas las subidas a pino, ¿vale? Absolutamente todas. Empezaremos por las más fáciles, que estas serían de ranita a pino y luego tendríamos tuca pino y el esitapino, ¿vale? Os enseñaré todas. Ranita sería simplemente que todo esto ahora veréis que lo podemos hacer en suelo también. Nos apoyamos aquí, ¿vale? Lo que pasa es que yo prefiero paralelas y desde aquí simplemente tiramos para arriba, ¿vale? Luego en tuque sería desde aquí a fuerza, o sea que tendríamos que aguantar esto y de aquí subir. Y por último tendríamos de el esit arriba que aprovechamos la inercia, ¿vale? Sería algo así. Obviamente necesitaríamos el esit, pero de aquí y subimos. Estas serían las tres subidas más fáciles. Luego de aquí vendría subida ya en straddle, ¿vale? Abierto desde aquí subimos y lo mismo pero en full, que son evidentemente mucho más complicadas. Así que yo creo que con estas tres ya podéis ir bien, pero como último ejercicio esto os puede ayudar mucho también. Con paralelas o en suelo, ¿vale? Todos estos ejercicios yo lo haría en este caso en las dos. Y lo que vamos a hacer es abierto, que será más fácil, o cerrado. Luego vamos a hacer la flexión de pica y de aquí aguantando este peso vamos a intentar que nuestras piernas, por pura fuerza de hombro, se levanten. ¿Vale? Os lo enseño en straddle. Y aquí vengo, apoyo mucho el peso y fijaos que se van levantando. La idea es hacer esto hasta llegar a un punto en el que podáis levantar cada vez más, ¿vale? Por ejemplo, desde aquí bajo, levanto, fijaos que puedo más, sigo, 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 hasta aquí. ¿Vale? Esa es difícil. Prueba lo de la flexión de pica, ya verás. Haz, ponte en flexión de pica, abre las piernas, sí, en el suelo mismo. Abre las piernas a saco lo máximo que puedas. Vale. Y ahora, ves haciendo la flexión de pica, no así, sino más hacia adelante, metiendo el pecho hacia adentro. Más hacia adentro del pecho. Sería. ¿En aquí? Fíjate. Aquí. Eso. Tienes que mantener esa postura. Ahí, pero mirando hacia adelante. Ahí. Ahora haz la flexión de pica. Eso, eso, eso. Eso. Vale. Ya está bien. No está mal. ¿Vale? Es un comienzo. Bloopers. Bastante bien, ¿eh? No está mal. Lo que puedes hacer ahora, si te cuesta mucho, es esa flexión de pica, la haces manteniendo las puntas de los pies en el suelo, para poner aún más peso. Ahora la flexión de pica, pero... Aguantando. Casi siento el carro con los pies, ¿no? Pero llegar a un punto en el que te hagan esto. Que se te levanten ya solas. Y yo haría un poco eso. Y luego intentos, ¿vale? En el caso de Antón también. Intentos muy pequeñitos. Porque como a veces el pino lo consigue aguantar, pues esto no va a trabajar todo el rango, que es mucho más difícil. Pero pequeños intentos, sobre todo al principio, porque ahora estamos los dos cansadísimos, pues le puede ir bastante bien. Ahí sube. Ahí sube. ¿Ve? Bien. ¿Quieres dar la cara? No, no, no. No, no, no. Me ha arrasado. Bastante buena, ¿eh? Ahí sube. Y esa también va a estar muy bien. Lo veis con compañero. También os podéis ayudar un pelín más. Grande, Luquitas. Ahí estaría. Y todos estos ejercicios, como os digo, en conjunto y siguiéndolo de una manera inteligente, pues nos ayudarán a conseguir la flexión de pino. Ahí, como habéis visto, Antón ha intentado todo, ¿vale? Sin excusas. Yo, la verdad, para el nivel que tengo, estoy súper contento porque estos pequeñitos ejercicios de introducción van muy bien para desarrollar el músculo de forma inicial. Y Lucas, a ver, ya sabemos que domina un montón este tipo de campos, pero para la gente más amateur como nosotros, es perfecto. Grande, Antón. Mil gracias, tío. Pues nada, ya habéis visto, ¿vale? Aquí tenéis los ejercicios, espero que os ayude. Y Antón, mil gracias por la ayudita. Sí, Lucas. Estaremos aquí pronto. Ande. Chao, chao.